No será hora ni pa' mañana, me voy cuando a mí me pegue la gana Estos contrarios yo los ando arriando, pues en mi escuela ni libros usamos Desde chiquillo cargaba yo el parque, luego confiaron un cuerno en mis manos Ya con el tiempo aprendí yo a limpiarlos, me hice una bala para detonarlos Ahora estoy a cargo a la orden del mayo, en esta frontera yo soy el que mando Unos se encargan del armamento, dos en la espalda por si hay traicioneros Tres a la guardia caminan de frente, cuatro blindadas esperan al jefe Cinco oficinas allá por Sonora, cuando festejan suena la tambora Todos unidos nunca se demoran, seis es la clave que cuidan ahora Vengo a hacer historia, la marca me asombra, tiro al enemigo, lo sigue y lo troza Ni hoy ni mañana abandono la plaza, ahora chica ya es como mi casa Llegamos y ya estamos parados al frente, de pronto la cosa se pone caliente Se activa mi gente, la cena era suerte, cambia la fachada, se enferma el ambiente Traigo a mi gente bien alterada, piensen que traigo a mi gente tachada Son muy activos para estos servicios, pisan y aplastan a los enemigos Cuido la plaza, cobijo el terreno, hace minutos maté dos rateros De esos que quieren comer de mis huesos Yo no trabajo para golleteros, no ocupo letreros, ni soy mandadero En pocas palabras me nombran el checo No todo es mío, pero si hay plazas, que con mi nombre y mi número bastan Solo hay un macho y él fue mi maestro, huevos y estilo merecen respeto Desde chiquillo me viene el camino, armas, granadas, fusiles y equipo Como recuerdo la escolta del niño, cuando empezaba la guerra guerrero Monté mi camino, me metí al peligro, hoy nomás se miran volar los casquillos Ni hoy ni mañana abandono la plaza, ahora chica ya es como mi casa Llegamos y ya estamos parados al frente De pronto la cosa se pone caliente, se activa mi gente La cena ahora es muerte, cambia la fachada, se enferma el ambiente La cena ahora es muerte, cambia la fachada, se enferma el ambiente